¿Qué es el premio del agua Lorenzo Pardo? Estos premios del agua Lorenzo Pardo puedan suponer un antes y un después, puedan hacer reflexionar a los que consideran que esto simplemente es una pataleta de una región española, sino que esto estamos hablando de todo un concepto de España, de todo un concepto de agua, de ese gran objetivo que es que en España hay agua suficiente para todos si la administramos correctamente. ¡Gracias!